Muy buenas tardes amigos, aficionados de la música, del gear, de los pedales, el pedalboard o ya sea de la guitarra en general. Hoy día vengo a hablarles sobre un producto que me ha cambiado muchísimo la vida. Estoy hablando de este, el Ernie Ball Pedalboard Pack, un paquete de 10 cables patch para pedales, el cual viene en 2 de 7 centímetros y medio, 4 de 15 centímetros, 2 de 30 y 2 de 60 centímetros. Este paquete está a 70 dólares en Ernie Ball y en verdad vale muchísimo la inversión. En verdad ha sido la mejor compra de mi vida y ha cambiado muchísimo para el tema de mi pedalboard. Uno normalmente insinúa que cuando ya está con los cables convencionales, se nota que puede haber un ligero espacio para agregar un pedal más y se ve complicado por el espacio que está quedando chico en tu pedalboard. Así que, ¿cómo uno puede pasar de todo esto que estaba en mi antiguo gear a esto? Que prácticamente uno se puede imaginar cuánto se puede ahorrar de espacio. Y lo particular de estos es que son ligeramente así, bien delgados. Ahorita les voy a mostrar mi pedalboard en cómo ha cambiado, en cómo he distribuido los cables estratégicamente para hacer el mejor ahorro de espacio posible. Así que, ¡vamos a verlo! Bueno chicos, este es mi pedalboard actual de hace años. Son 12 pedales, bueno 13 considerando el Boss Full Switch. Y en lo particular también quería comentar que, además de los cables patch del Multipack que estoy usando, también estoy usando estos que también son de Ernibol, los cuales también son de muy muy buena calidad. También generan el mismo ahorro de espacio, pero claro, no son, la diferencia es que el cable no es tan flexible como el del Multipack, aquí lo podrán ver, más o menos voy a comentarles brevemente cómo va mi cadena de efectos y para ordenarnos bien voy a nombrarle este el flexible y a este el gordo, para así decir, el cable gordo. Vamos a empezar primero con la cadena de input de distorsión, que empieza con mi Sonic Distortion Ibanez. Estoy usando, claro, el cable convencional que va de mi amplificador a este pedal y aquí estoy usando el flexible que va a mi tweet, luego el gordo a mi wah, gordo a mi drop y el flexible va a un buffer que está por dentro y del buffer va al cable, al cable original que llegaría a ser para mi guitarra. Luego, para el caso de las modulaciones que también usan un amplificador con FX Loop, empiezo con el Loop Station y aquí hay un detalle muy curioso que me gustaría comentar, es que he usado el cable de 60 centímetros, el cual va muy escondido por debajo y llega al BuzzFood Switch. Miren qué tal forma práctica en el cual puedo estar cambiando de acá a acá en repista. Y bueno, siguiendo, del Loop Station va mi Polar, a este es uno flexible, del Polar al pulsar gordo, del pulsar a mi Chorus Emperor, el flexible, de mi Emperor Flexible al Delay y acá solamente para mostrar el video, este Delay está con un cable convencional como el que mostré en el video de mi pedalboard, el cual voy a usar justamente el cable pequeño voy a ponerlo justamente ahí. Y bueno, del Face va, estoy usando un flexible, uno de los de 15 centímetros, si es que no me equivoco, que va debajo del WA y luego sube y llega a mi Digital Pitch Shifter. De mi Digital Pitch Shifter estoy usando un gordo porque no necesito usar uno flexible a mi TrioBank Creator y de mi TrioBank Creator iría de regreso a mi cadena de Flex Loop. ¿Cómo en realidad ha sido el cambio tan plástico? Cuando se usa, por ejemplo, este tipo de cables que es el más comisional que encuentras en el mercado o hasta este que usaba yo, que era el más, el de mayor longitud, pero miren, es muy gordo y en verdad, ¿cuánto espacio desperdiciado sería en ponerlo en tu pedal gordo? Bueno, si nosotros agarramos este cable convencional y lo usáramos en la cadena, por ejemplo, acá entraría, pero ahorraría espacio en el inicio. Acá sí entraría, sin problema, pero también se ahorra menos de centímetros, milímetros de espacio. En el mismo caso acá, pero en el que yo quiero plantear es en este. Del Polara a mi Trémolo. De mi Reverf, miren, si pusieran un cable convencional ya estaría empujando el trémolo más a la derecha. Si no tuvieran el cable, el flexible acá, de mi Trémolo a mi Chorus, miren cómo tendrías que estar haciendo, tendrías que estar doblándolo y en verdad no quedaría bien para la presentación. Podrías usar, claro, uno de estos, que son los más básicos, pero son de muy mala calidad. En verdad, creo que por unas cuantas, los doblas unas cuantas y ya empieza, digamos, ya empieza a generar tierra. Pero sí entraría, pero no es la idea, claro, en efecto. Y bueno, del Chorus al Delay, imagínense, no podría tampoco entrar, tendría que usar incluso el cable gordo que tengo acá. Entraría, ni siquiera podría entrar tampoco. Miren cuánto, qué tan práctico llega acá al Delay. Bueno, acá obviamente lo voy a cambiar al FEI 95. Y del FEI 95 a que llegue al Digital Pitch Shifter es lo maravilloso, porque no podría... Por ejemplo, si pones acá entre los cables, el espacio que podría ir debajo entre el WAC, donde está yendo el cable, no llegaría. Necesitaría más longitud incluso. Es una maravilla, en verdad. Es algo tan increíble, porque si usaras también, incluso estos tendrías que acomodarlos en otro lado. No podrías ponerlos justamente para que hagan este tipo de truco. Bueno, del Pitch Shifter a mi trío, no hay problema. En verdad, por eso es un tipo de cable comenzando, porque no necesitaba tanto tipo de espacio. Pero, bueno, esa es la magia que hace Earnable con este... Con este Multipack de cables, también lo sugiero muchísimo. En verdad, es muy bueno. He estado haciendo prueba y error en tratando de acomodar mis pedales de la mejor forma posible, de manera estratégica. E incluso de tanto doblez que he estado haciendo, de estar poniéndolo o sacándolo, la construcción es muy buena. Son de muy buena calidad. Y también, al igual que, claro, que los gordos, que también me están acompañando en el pedalboard, también son muy buenos. Y tengo entendido que el Pack de 3 está a $25 dólares, pero en verdad sugiero la inversión de los $70 dólares en el Multipack. Y bueno, eso sería todo, amigos, colegas. Espero que les haya ayudado muchísimo este video. Y bueno, ya se ha estado en otra ocasión para comentar algo acerca del mundo, del gear o de los pedales. Así que, les agradezco, les mando un saludo y cuídense.